Hay ruidos en estos huecos. No sé si se escuchará. O sea que algo viviendo ahí adentro hay. Esperemos que no salga de la cita ahora. Estamos durmiendo en el campo de una persona que tiene plantación de maíz. Está todo seco. ¿Se ve el choclito? A ver si el choclo está duro como una piedra. Todo esto que parece muy natural de orgánico no tiene una mierda. Para que el cultivo sea más poderoso lo que se hace pasa una avioneta con glifosato y rollea todo. Como para que tenga... para que sea más fuerte la producción. Para que ninguna epidemia lo pueda cagar la cosecha. Porque lo más importante no es la salud de las personas sino el billetito. Ya prendimos el fuego y tiramos a la parrilla una tapa de asado, un pechito de cerdo y dos choris. ¿Qué le pusiste arriba? Con romero y curry. ¿Con romero y qué? Romero y curry creo que están atrás. Con un poquito de romero y curry. Mirá que cheto. De ahí, de la planta. Asado de campo argentino. De esta plantita directamente la especie. ¿Qué te refieres acá? Está tomando color esto, eh. Lo hicimos mitad con carbón mitad con madera. Y tres cuartos de madera y un cuarto de carbón. Es la hora de comer. Tengo hambre, tengo sed. Ya está lista la ensalada de achicoria con limón. Voy a ir a pasear un poco por la zona. Quiero ir a visitar algunos pueblos. Más precisamente, eh, Zenón. Zenón algo. No sé el nombre completo. Nunca me lo acuerdo. Ahora ya lo digo. Nosotros estamos acá. Estamos en el medio de Lobos y de San Miguel del Monte en la ruta 41. Y a donde quiero ir es a Zenón Videla Dorna. No sé si lo nombré bien en algún momento. A ver si se ve ahí. Para la técnica para cargar nafta. Algo que pasa mucho en Argentina cuando te van a cobrar es que te preguntan ¿Necesita ticket? ¿Qué uno tiene que decir? Sí, dale. Por favor. Sobre todo cuando son capitales holandeses que se llevan nuestro dinero, ¿no? Así que, ya sabes. Si estás en una Zen, no lo dudes. Pedirle ticket. Así paga impuestos, por lo menos. Así pinta de que ya estamos en el pueblo y no... No hay mucho. No sé si será más chiquito que Ernestina. Ahora lo voy a caminar un poquito pero no creo que haya mucho más. Acá hay un lugar. Estamos en el centro comercial. ¿Qué diría del refrán popular de pueblo chico? Infierno grande. Infierno grande. ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? ¿Es un mito? Sí. No sé. Yo te digo. Acá. Somos... Como dice el refrán también. Cuatro gatos locos. Y los sacamos los juntos. Yo no... Yo no me meto. No me meto. Pero los que son cantivos de acá... Te sacan bajos. Te sacan cagando, ¿no? Es muy importante, ¿no? Estos lugares donde se puede venir a jugar al pool. Un fin de semana. Tomar una cervecita. Toman cerveza. Juegan al pool. A la baraja. Se diviertan. Hablan de caballo. De lazo. Allá afuera. Sí. Hay un caballo al lado. El gaucho está ahí. Ese gaucho hace dos horas caballo a llegar acá. ¿Y qué vive en el medio de la naturaleza? No sabía dónde vive. ¿Dónde vive? ¿Cómo sería? En una estancia. Una estancia. Se llama Santa Rosa. Son 1.600 hectáreas. 16.600 hectáreas. Y este gaucho, él maneja casi la mitad de la estancia. Es un correntillo. Y vive prácticamente solo, me imagino, ¿no? Solo. Solo. En el medio del campo. Este que está acá, con el cuchillo. Sí. Es este muchacho de ahí. Sí. Sabe domar a la fiera, ¿sabes? Sí. Andan a la fiera. Y había otra... Y este... No, este es otro hombre que hace un ratito estaba acá. Ah. Es un... Esto es un chico de acá a prueba. No, no, no. Es un chico de acá. No, no. Sí. Es un chico de acá. Sí. 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 Debe ser buen caballo ese, no? Se va a las 4, 6 Ve, allá La pasamos Ahí Bajá Ahí Pasando la palmera Ya está el tram Creo que está acá Acá está Tranvío abandonado Mirá lo que es esto Que locura Todo oxidado La verdad no tengo No tengo manera de llegar Hasta ahí Todo esto que le creció alrededor Es una locura Se podría pasar Cortando con un machete Pero No tengo machete Esto tiene Por lo menos Debe tener 30 años Acá Parece que acá se abre un camino A ver Si señor Si señor Si señor Que carajo es esto ¿Se puede entrar? La primera cosa abandonada que veo Que locura esto Hola ovejita Está cagando Estoy acá adentro del tranvío abandonado Esto te digo, lo reciclas Esta es una casita de adentro Nada más Juana Una canilla Una chimenea, si Por ahí fue una casa Unos cajoncitos Parece que este tranvío es un abogado Pero como traes un tranvío acá, no? Y por qué lo dejas abandonado? Rarísimo Y también hay ruidos en estos huecos No sé si se escuchará O sea que algo viviendo ahí adentro Hay Esperemos que no salga de visita ahora Se largó a llover así que voy a emprender la vuelta Ese muchacho de ahí tiene 14 años Y se mueve el caballo Estas cosas que se ven en los pueblos chiquitos Están vintage Una EG3 A abandonar Acá todos los caballitos esperándome Están mirando ¿Qué es este intruso? ¿Qué quise hacer a mi campo? ¿Qué es este intruso?